¡Muerda chicos! Y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay un par de temas que me parecen muy interesantes y comenzamos con Mingueza, tengo pendiente hacer un vídeo sobre él, es cierto, hablar sobre lo que yo pienso de este futbolista que creo que, bueno, está hace un año impresionante lleva en la élite muy pocos partidos, unos cuantos meses, simplemente, pero está a un nivel increíble, ha sido muy criticado por una parte del barcelonismo cuando lo ponía como lateral derecho, algo que no me parece justo porque no es su posición y bastante hacía con Rendir pero estamos viendo estos partidos cuando juega de central y sobre todo como tercer central, lo hace muy bien y está a un nivel muy alto pues bien, hay que recordar que Mingueza termina contrato este verano, en junio termina contrato Óscar Mingueza pero dicen que el Barça ejecutará la cláusula de renovación hasta 2023, esto lo tiene que hacer el nuevo presidente a partir del domingo es decir, a partir de mañana que tendremos por fin presidente, no me lo creo pues dicen que van a ejecutar la cláusula esta que tienen para renovar automáticamente a Mingueza hasta el año 2023 creo que se lo merece, creo que se lo ha ganado a pulso y creo firmemente que Mingueza debe ser uno de los cuatro centrales para la temporada que viene sin ninguna duda, se lo ha ganado, tiene nivel suficiente, hay que darle por supuesto más confianza, más oportunidades, más regularidad pero que tiene condiciones para conseguirlo, desde luego es un canterano, lleva aquí toda la vida y creo que no hay nadie más que él que se merezca ciertas oportunidades, más que futbolistas como un titi, que han tenido actitudes un poco extrañas, que sí que es bueno pero muchas lesiones, etcétera, yo si tuviese que dar la oportunidad a uno, se lo doy a un chico de la casa como Mingueza que lo deja todo en el terreno de juego cada vez que juega, así que lo he dicho, Mingueza será una de las prioridades para la nueva junta del Barcelona renovarlo, yo creo que lo van a renovar sí o sí y luego ya decidirán qué hacer con él pero hay una cosa clara, no se puede ir gratis este verano Mingueza eso creo que todo el mundo estamos de acuerdo, Mingueza no se puede ir gratis así que me parece importantísimo, luego vamos con Ansu Fati porque hay buenas noticias sobre su lesión mucha gente me estaba preguntando qué pasaba con Ansu Fati, etcétera yo tampoco lo sabía porque hay muchos secretismos sobre Ansu Fati lo último que se supo es que, bueno, se retrasó un poco la vuelta de Ansu Fati por unas molestias en la rodilla porque estaba hinchada Ansu Fati ya debería de haber vuelto, Ansu Fati ya debería de estar jugando pero tuvo una pequeña recaída y bueno, las últimas noticias son bastante buenas dicen Ansu Fati sigue evolucionando bastante bien y en las últimas dos semanas su inflamación en la rodilla izquierda ha disminuido mucho sigue con un plan de recuperación en el gimnasio es decir, la rodilla parece que empieza a responder al tratamiento estaba inflamada, por lo cual no podía jugar y ahora parece que ya vuelve a estar más o menos bien sigue con su preparación sigue poco a poco y bueno, veremos a ver cuándo vuelve dicen más o menos a mediados de abril sin apurar sería cuándo Ansu Fati podría volver en abril más que nada porque no quieren arriesgar nada con Ansu Fati tiene 18 años recién cumplidos y no se puede apurar ni arriesgar más de la cuenta con Ansu Fati porque luego pasa lo que pasa, que arriesgas, recae de su lesión y luego ya empezamos en un bucle de lesiones, lesiones, lesiones y molestias es una lesión muy complicada, lo dije en su día cuando se lesionó, dije cuidado con esta lesión es una lesión que como no la cures bien como el tratamiento no sea perfecto hay muchas recaídas y muchas molestias a lo largo de años y a Ansu Fati le queda toda la carrera por delante no puede permitirse el lujo de arriesgar voy a volver antes porque no Ansu Fati tiene que cuidarse muy bien de esa rodilla y ojalá vuelva como digo más fuerte que nunca pero bueno, las últimas noticias de Ansu Fati son bastante buenas luego atención porque colocan al Barça en la puja por Adama Traoré otra vez el excanterano del Barcelona vuelve a estar en la órbita del Barça dicen en Inglaterra, aseguran que los vuelves están dispuestos a escuchar ofertas por el ex azul rara este verano y que podría volver al Camp Nou la delicada situación económica del Barça y la presencia de Ansu Fati, Dembélé y Trincao hacen que la operación sea casi imposible dicen que, bueno, el curso pasado pedían unos 80 millones de euros por Adama Traoré el Barça ya lo tanteó pero pedían 80 millones de euros por Adama Traoré lógicamente aquí lo que dicen es cierto la situación del Barça no es muy buena como para gastar 80 millones de euros por Adama Traoré en esta ocasión la cosa cambiaría porque de aquella no lo querían vender y ahora parece que escuchan ofertas por Adama estarían dispuestos a venderlo y dicen que su precio podría bajar hasta los 40-50 millones de euros por Adama Traoré Adama Traoré, futbolista que a mí me gusta que se ve que tiene mucho desequilibrio, mucho desborde, mucha velocidad, potencia es un muy buen futbolista, es el típico extremo al uso pero claro, también es lo que están diciendo tenemos a Trincao que me parece que tiene unas cualidades y unas condiciones muy buenas Ansu Fati que se tiene que recuperar y tiene que estar al 100% tenemos a Dembélé tenemos a Conrad de la Fuente que está aquí tiene que jugar al escollado es decir, hay futbolistas en el Barcelona suficientes como para decir, vamos a pagar 50 millones por Adama Traoré Adama Traoré es el típico futbolista que nunca debió irse del Barcelona que el Barça le tuvo que dar más oportunidades pero ahora mismo que se ha ido, porque el Barça lo vendió ahora mismo recuperarlo por 50 o 60 millones a mí me parece de verdad un error y creo que no es una prioridad no es un futbolista que diga, es que hace mucha falta es que lo necesitamos, es que es clave para el futuro del Barça y es clave para lo que queremos buscar, no lo es ¿Me gusta Adama Traoré? Sí, si fuese a un precio de 20 millones intentaría ficharlo puede ser que sí, pero como digo, es en una posición que el Barça la tiene cubierta la tiene bien cubierta de gente joven además, me parece que ahora mismo no es lo que el Barça se debe de centrar por lo cual, son rumores que bueno, por supuesto que lo colocan porque una vez que se sabe que lo quieren vender pues salen estos rumores pero yo creo que el Barça no hará ninguna oferta por él en mi opinión Luego Forlán ha hablado, dice la marcha de Luis Suárez fue un gran error del Barcelona tan pronto como el Barça dijo que estaba en la lista de transferibles supe que era un gran error es lo que dice Diego Forlán Diego Forlán, uno de los mejores delanteros de la historia sin ninguna duda dice que fue un error dice marca, asiste y también es un jugador con un gran impacto fuera de los terrenos de juego palabras de Forlán que defiende a su compañero de selección Luego, las elecciones del Barça dicen el programa deportivo de John Laporta y de todos, bueno, dan un pequeño resumen de lo que busca cada uno etcétera sobre todo, Laporta se centra en volver a recuperar la excelencia y con la cantera, mansilla y la continuidad de Leo Messi Víctor Font, ya sabemos también el tema de Xavi también la continuidad de Leo Messi la verdad es que se parecen bastante y Donny Freysa que sinceramente paso de comentarlo porque es que me parece que no es el hombre adecuado para el Barcelona y yo estoy en mi derecho, en mi canal de darle bola o no darle bola espero que no salga ya tengo, vamos, mis ideas muy claras vosotros sabéis perfectamente lo que pienso os he informado de todo lo que ha pasado ayer del debate, etcétera y bueno, mañana como digo, tendremos nuevo presidente la pregunta es ¿a qué hora habrá mañana nuevo presidente? bien esto es de muy buena tinta mañana tendremos nuevo presidente y se sabrá sobre las 11 o 11 y media de la noche hora española ¿vale? 11, sobre todo vamos a tirar por las 11 y media hora española mañana ya sabremos quién se proclama como nuevo presidente del Barcelona así que tranquilos que aquí estaré yo atento para traeros la mejor información ¿no? al minuto así que mañana atentos porque a esa hora 11 y media nuevo presidente del Barça será la hora aproximada en la que se sepa y esto repito lo sé al 100% luego Deco exfutbolista del Barcelona dice ofrece a Tapchova a los candidatos del Barça el central del Evercursen es una de las sensaciones de la Bundesliga a sus 22 años el jugador de Burkina Faso está tasado en 40 millones de euros Deco es su representante a día de hoy y bueno ha ofrecido este futbolista al Barcelona donde considera que es muy bueno que tiene bueno muy buenas condiciones y bueno claro él como representante intenta sacar dinero por él tiene 22 años es cierto que es muy bueno no le he seguido mucho he estado mirando hoy un par de vídeos de él antes de hacer este vídeo desde luego condiciones tiene pero ya veremos porque hay que recordar que tenemos también a Eric García que está prácticamente fichado más Mingueza más todo esto yo lo veo un poco complicado Araujo así que lo he hecho Koeman hoy busca la octava maravilla lejos del Kaunao suma atención 7 triunfos seguidos el Barça en liga como visitante hoy podemos tener la octava victoria consecutiva como visitante me parece muy importante esto porque en los últimos años fuera ¿no? de casa nos iba bastante mal y ahora parece que por fin esto va bastante bien esto parece que va bastante bien y fuera de casa es vamos imprescindible ganar para conseguir una liga ganar fuera de casa y lejos del Kaunao pues bien hoy podemos conseguir la octava victoria consecutiva antes he subido la previa por si no lo habéis visto dando mi opinión sobre cómo veo yo el partido de hoy o sea es una Barcelona partido complicado lo dicho hasta aquí de momento las noticias del Barça en el día de hoy mañana sí que será un día muy movidito con las elecciones del Barça lo dicho dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like como siempre hacéis suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo no lo hacéis